Hola, padres y madres de familia. Este es un anuncio importante del Distrito Escolar del Condado de Beaufort. El gobernador Henry McMaster ha cerrado todas las escuelas de Carolina del Sur durante el mes de marzo 2020. El cierre incluye todas las actividades relacionadas en las escuelas. Durante este cierre temporal, los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Beaufort participarán en actividades en línea llamadas e-learning. Cada escuela ha comunicado los detalles a los padres. Además, el distrito ofrecerá desayunos y almuerzo gratuitos a todos los estudiantes de lunes a viernes durante el cierre en diferentes escuelas en todo el condado. Por las últimas actualizaciones, visite las páginas web del Centro para la Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud y Control Ambiental. Y también visite nuestra página del Distrito Escolar del Condado de Beaufort. Continuaremos informándote a través de este sitio web y por las redes sociales. Gracias. Lo que necesita saber sobre la enfermedad del coronavirus. Los síntomas del coronavirus son fiebre alta, tos y dificultad para respirar. Algunas veces se va a complicar con neumonía en ambos pulmones. Por eso es que están solicitando la distancia social entre todos. Evitar el contacto cercano con personas enfermas, además de taparse la boca cuando estornudas o cuando toses. Es muy importante no frecuentar lugares muy llenos de personas. La prudencia es esencial en este momento. También recordemos que este es un tiempo donde podemos estar un poco estresados por la situación y tenemos que controlarnos por el bienestar de nuestros niños. Este es un momento que proporciona estrés a los niños y tenemos que estar todos conscientes de eso. Por lo que les recomendamos limitar la exposición de su hijo a las noticias. Proporcione calma en su hogar y evite también que sus niños sientan miedo ante la situación. También hay recursos comunitarios y uno de ellos usted puede mandar un texto a la línea de NAMI, la Alianza Nacional para las Enfermedades Mentales al número 741741. Queremos brindarles algunos consejos para la casa. Este es un tiempo para establecer una rutina. Les pedimos que por favor limiten el tiempo de videojuegos, el tiempo de juegos electrónicos, teléfonos y también cuánto tiempo miran de televisión. Les pedimos que pongan un horario para que los estudiantes hagan todos los trabajos que las maestras han preparado o han enviado a la casa, ya sea online o ya sean los paquetes que han venido a buscar a las escuelas. Asegúranse de que los niños también tengan un tiempo de estar al aire libre y hacer actividades físicas. Salgan a caminar, salgan a correr y a jugar. Hagan que los estudiantes ayuden con los quehaceres domésticos de la casa, que limpien su cuarto y que ayuden a cocinar, que se integren a la actividad de la casa. Aprovechen esta oportunidad para conectarse con sus hijos. Lean en familia, jueguen juegos de mesa, jueguen juegos de cartas, aprovechen a mirar películas en familia, aprovechen a hablar acerca de anécdotas o cosas que ustedes vivieron cuando eran jóvenes y sepan que la tranquilidad de los padres es lo más importante para el bienestar de los hijos. Juntos y unidos vamos a estar bien. Si tiene alguna pregunta, comuníquese a la escuela de su hijo. Puede dejar un mensaje en español que incluya su nombre, número de teléfono con el código de área, nombre completo del estudiante y una breve descripción de su pregunta. Personal de la escuela le contactará a la mayor brevedad posible. Por favor visite la página de internet del distrito en la siguiente dirección, viewforschool.net y también busque en Facebook la página de la escuela de su hijo para recibir actualizaciones de una fuente confiable. Otro recurso es seguir la página de la revista La Isla Magazine en Facebook y también allí encontrará información actualizada en español. Esperamos verlos pronto, pero mientras tanto manténganse saludables y seguros. Gracias.